Número 96, niebla oscura. Primero aparece siendo utilizado por un papu misterioso en un duelo contra Yuma en el capítulo 20, donde adopta una forma falsa. Más tarde en el mismo capítulo, mostraría su forma verdadera en su duelo controlando a Yuma contra Tetsuo, viendo la luz por primera vez en el año 2011 en el booster pack Orden del Caos. Parece ser una especie de limo o slime de color humilde por su forma sellada, siendo el segundo cuya forma sellada y liberada no fueron modelados 3D, junto a 83, hasta el capítulo 37 donde su forma liberada sería un modelo 3D, además de que fue el primer Número en aparecer dentro de la llave después de Número 39. Este monstruo también podría ser una referencia a los simbiontes de Marvel por cómo absorbe a Astral y controla a Yuma, aunque por tener su rostro en su torso, en su forma liberada, me recuerda mucho a los Ganmen de Tengen Toppa Gurren Lagann. Fue el primer Número de tipo demonio, su número 96 puede venir del concepto de inversión, ya que 96 se lee igual al revés, por eso adquiere la misma forma que Astral, pero con colores y la personalidad invertida, siendo grosero, sádico y manipulador. Lo que también lo hace no solo el único Número con una personalidad tan definida, sino que se volvió un antagonista, importante en la historia de Yu-Gi-Oh-Sexal. Cuenta con un homólogo caos, caos número 96, tormenta oscura. Fue usado por 96 en su duelo contra Astral en el capítulo 102, donde al activar la Rank App Magic, también cambia su diseño evolucionando y aparece en la portada del booster pack Espectros de las Sombras.